Dos asesinatos cometidos hace 15 años. El único sospechoso desapareció y nunca más se volvió a saber algo de él. Ahora está a punto de quedar impune. Este sábado en Cámara del Crimen, el doble homicidio del psicólogo y su paciente. Un informe exclusivo sobre el caso que conmocionó a Mendoza y que puede terminar sin justicia. Cámara del Crimen, sábado 15 horas por TN. Cámara del Crimen.